Gracias Nicole, que tengas bonito fin de semana muñeca y definitivamente hablar de política pues siempre trae algo de controversia y opiniones pues encontradas, conversaciones que no siempre tienen un final muy feliz. Para eso me enlazo con Martín Berlanga, él está en vivo desde la ciudad de Miami con simpatizantes republicanos y demócratas para hablar sobre el tema, pero cordialmente, ¿verdad Martín? Bueno, esperemos que así sea, Stephanie, muy buenos días, efectivamente se trata de un restaurante de comida latina en donde este es el tema de conversación y cuál gallo fue el que cantó más fuerte, de eso se trató el debate y vamos a conversar primero que nada con Tomás Kennedy, ¿cuál fue el tema que te causó urticaria, que te dio comezón, lo que escuchaste que te dio enojo anoche? Bueno, cuatro puntos, me parece que el debate estaba más calmo que el anterior, pero como siempre Trump en mi opinión me entiendo y no tiene un plan para el pueblo americano, siempre con los ataques que Biden es socialista, ataques absurdos cuando el presidente es el que tiene una cuenta bancaria en China y ha pagado más impuestos a China que a los propios Estados Unidos. Su plan de salud no tiene respuesta, no tiene plan y esta elección, amigos les aviso, es sobre alguien que les quiere quitar su salud de salud o expandirlo como Biden. En inmigración, la administración de Obama y Biden han cometido errores, pero tiene un plan para darle TPS a los venezolanos, para proteger DACA, para pasar una reforma migratoria. Muy bien claros tus puntos, Tomás, vamos a dar la oportunidad a alguien más, si me permites, por favor, vamos a hablar con alguien más y yo le quiero preguntar primero que nada, ¿se puede ser amigo, puede ser amigo un republicano y un demócrata? Por supuesto que se puede ser amigo un republicano y un demócrata porque todos queremos la libertad, sin embargo, hablando del tema de ayer, del debate de ayer, para mí fue un éxito total para el presidente Donald Trump, porque tocó todos los puntos que nos competen como sociedad, salió calurosamente favorecido con el tema del COVID, ningún otro presidente hubiese tocado un tema tan bien como él y dice que las bases del partido republicano, que son los valores, la familia y Dios, es lo que él pone primero y por eso garantizó, después del éxito de ayer, que va a ganar las próximas elecciones, porque sencillamente todos los que votaron por él en el 2016 van a seguir votando por él y convenció muchísimo más porque fue totalmente convincente con su discurso. Andrés, bueno, te agradezco mucho tu opinión, pero hay que recordar que hay más de 210 mil personas que han fallecido debido al COVID en los Estados Unidos y ahora vamos a conversar con Gennady Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es tu opinión de lo que pasó anoche? Creo que ganó la democracia estadounidense en un debate que fue civilizado y no se convirtió, lamentablemente, en el show orgulloso del primer encuentro. Salí muy tranquilo, estoy convencido que si Joe Biden sale presidente el 3 de noviembre, tiene un plan precisamente para lidiar con el principal reto que tenemos, que es la COVID. Trump sigue presentando una falsa dicotomía entre la economía y la salud y Biden dijo, podemos hacer las dos cosas. Y creo que eso es lo fundamental, la capacidad de Biden de articular ideas y estrategias complejas, con matices, y no reproducir consignas un poco simplonas como lamentablemente está haciendo el presidente. Y estoy convencido también que nos puede avanzar dentro de esta nueva economía sostenible y verde para ser competitivos en el mundo y no como Trump que todavía nos sigue queriendo vender el pasado del carbón. Esa fue la revolución industrial del siglo XVIII. Biden está pensando en las tecnologías renovables que nos van a permitir precisamente estar dentro de la línea principal en lo que va a ser la nueva economía del mundo. Pero al final como que se ponían de acuerdo, ¿no? O sea, son muy diferentes, pero los temas eran los mismos. Yo creo que el pueblo estadounidense tiene que compartir las mismas preocupaciones. Pueden haber diferencias en políticas y eso está bien. La polarización ha emergido precisamente de una campaña que le faltan las soluciones y quiere entonces hacernos, vendernos una ideología. Muchas gracias, Senadis. Ahora vamos a hablar con Pedro Barrios porque hay algo importante, como que los jóvenes son un poco más abiertos a escuchar al otro y personas de cierta edad ya como que borramos al que no nos cae bien en el Facebook. ¿No te ha pasado que te borran del Facebook? ¿Te ha pasado que no te toleran por tu creencia y tu ideología? Muchísimo, muchísimo. Hace menos de dos meses me quitaron el Facebook de una vez por hablar a favor y en contra de la abolición. Mucho y así a muchas personas le hablan. Cada vez que hablan bien de nuestro presidente, los cortan. Pero eso no le pasan a los demócratas, eso le pasan a los republicanos. ¿Y el debate de noche qué te pareció? Excelente. El presidente ganó y va a ganar el 3 de noviembre con nuestra economía. La vamos otra vez a reiniciar y va a ser excelente como estaba antes, con los mejores empleos para los latinos, los negros, con todo el mundo. La mayoría de las personas ha ganado más de 6 mil dólares desde que nuestro presidente está en la oficina. Más de 6 mil dólares todo el mundo está ganando su salario, ha subido, mientras que con el Obama había bajado. Nuestro presidente no solamente en la economía nos va a poner otra vez de vuelta, sino con el COVID. El presidente actuó más rápido que cualquier otra persona. Mientras que Biden decía que porque había cerrado a China y a Europa, el presidente estaba en contra de la organización de la salud, en contra de la sedes, en contra de los doctores, y él pudo cerrar la frontera y a todo, y pues va más de 2 millones de personas. Les agradezco muchísimo su opinión a todos. No cabe duda que a veces después de un debate cada quien escucha lo que quiso escuchar, escucha a su candidato y bueno, de eso se trata, ¿no? Pero ya no se trata en la discusión, no se trata en la plática, sino en el voto donde se definen las cosas. Así que hay que votar el 3 de noviembre. Vuelvo contigo, Estefania. Gracias, me encantó, Martín, el ver los dos lados de la moneda, como pues cada quien tiene el derecho de expresar sus sentimientos, sus creencias, y al final del día estamos en un país democrático, pero ¿cómo hacerlo de una manera civilizada como que creo lo tuvimos ahí? Vamos a seguir con este tema al regresar con un experto en la materia.